Gracias por Gracias por conectarse con nosotros en MSP. En esta redacción estamos complacidos de llevarles a ustedes siempre temas en materia de salud y de ciencia. La ciencia y la salud siempre son noticia y hoy justamente vamos a hablar de un tema muy importante de la mano de un especialista y es justamente dirigido a todas aquellas personas que están sufriendo alguna enfermedad coronaria, alguna enfermedad cardíaca de importancia y tienen que prestar atención a esta información. Vamos a hablar justamente de la cirugía de bypass coronaria y la reparación de válvulas del corazón. En la cirugía justamente de bypass coronario se redirige prácticamente el flujo de sangre por fuera de una parte de una arteria que está obstruida o parcialmente obstruida del corazón. Para conocer este procedimiento, en qué consiste, digamos las ventajas, los riesgos que puedan llegar a existir, nos acompaña un experto en la materia, un profesional de la salud de Puerto Rico, el doctor José Rodríguez Vega. Él es cirujano cardiotorácico, está con nosotros para hablar de este importante tema, hacer como un panorama general de cómo está esa situación en Puerto Rico y adentrarnos un poco en este tipo de intervenciones. Doctor, bienvenido a MSP, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes y un placer estar con ustedes. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Para hablar de este tema tan importante, pues ya en grandes rasgos menciono que es la cirugía de bypass coronaria, pero queremos que sea usted el que nos cuente en qué consiste esta cirugía de bypass coronaria y digamos cuánto tiempo dura esta intervención. Muy bien, la cirugía de bypass coronaria, para llevar sangre al corazón, es una cirugía que se utiliza para precisamente desviar la sangre a un órgano cuya arteria principal está obstruida por placas de colesterol. Es, como yo le digo a los pacientes, es como una plomería, cuando una tubería está tapada y no puede uno destaparla de otra manera, pues uno pone un tubo que empieza donde hay presión y entonces lo anastomosa, que es la palabra médica, lo empata por la arteria después de la obstrucción, logrando restablecer el flujo. El número de bypasses depende del número de arterias que están obstruidas. Hacemos desde un bypass hasta tres, cuatro bypasses por paciente. Claro. Doctor, ¿y cuánto tiempo dura ese bypass, esa intervención? ¿Cuánto tiempo? La cirugía, la cirugía puede durar entre tres a cuatro horas. Una vez uno termina la cirugía, la duración del nuevo conducto que lleva sangre al corazón depende cuán bien en dieta, ejercicio y medicamento el paciente se comporte. Si el paciente retorna a su estilo de vida anterior a la cirugía, esta tubería nueva va a estar fluyendo sangre con depósitos de grasa que se pegan en las paredes. Una capa tras otra capa, haciendo que nuevamente los bypasses se tapen. Este proceso pudiera durar en el peor de los casos 10, 15 años y en pacientes que cambian su estilo de vida, la cirugía le puede durar de 20 a 25 años. Perfecto. Doctor, en cuanto al diagnóstico, yo quisiera que usted fuera enfático en contarnos un poquito qué personas podrían ser candidatas a tener una cirugía de bypass coronaria, qué síntomas tienen aquellas personas que requieren de esta intervención. Usted lo mencionó pues a grandes rasgos, quisiéramos centrarnos ahí en el estilo de vida que llevan esas personas y los síntomas que pueden tener. El corazón no tiene unos nervios como la piel que puede detectar frío, calor, vibración, dolor, picazón. El corazón tiene unos nervios que son no específicos y el corazón cuando tiene una de sus arterias tapadas y no llega suficiente sangre, esa esa porción del corazón que no llega sangre produce un ácido láctico que causa una molestia que el 66 por ciento de los pacientes describen como como una opresión en el pecho. El americano, como conoce el elefante, dice que es como si tuviera la pierna de un elefante haciendo presión en el pecho. Pacientes diabéticos que no tienen esta sensación pueden sentir falta del aire al hacer ejercicio, al subir una escalera, se quedan cortos de respiración y algunos pacientes, desgraciadamente su primera sintomatología es una muerte súbita, un infarto masivo porque o no prestaron atención a sensaciones sutiles y entonces el primer infarto es letal y no pueden quejarse de dolor. Otra característica del dolor es que sube hacia el cuello, se irradia hacia el brazo izquierdo y a veces sienten dolor en la mandíbula izquierda. Ok, perfecto. Bueno, es buena tener esa claridad. Siga, doctor. ¿Qué más iba a contar? Sí, estos pacientes que están teniendo isquemia, falta de oxígeno en alguna porción del corazón, si se lo comentan a su médico, pues hay maneras sugestivas de diagnosticarlo. Por ejemplo, durante la isquemia, si le están haciendo un electrocardiograma, en el electrocardiograma se pueden ver cambios. Y esa es la idea de lo que le llaman el estrés test, en donde te ponen en un treadmill a caminar por 12 minutos. Según tú vas caminando, te están monitoreando el electrocardiograma constantemente. Y si no hay ningún cambio, aceleran el treadmill y siguen monitoreando el electrocardiograma y el corazón empieza a ir más rápido porque tú estás haciendo ejercicio. Entonces le hace, le sube la inclinación al treadmill, haciendo que tú tengas que trabajar más hasta que te llevan al 80 por ciento de la capacidad máxima para tu peso y para tu edad. Y en ese 80 por ciento, si no hay un cambio electrocardiográfico de que falta oxígeno, entonces tú tienes 99 por ciento chance de no tener un evento cardiovascular por tres años. Otro estudio subjetivo puede ser el estudio nuclear en donde en donde marca. Con un radioactivo. Lo inyectan y si tarda mucho en llegar a una área del corazón, eso implica que hay una obstrucción, porque se supone que la sangre llegue a la misma vez a todas las áreas del corazón. Con estos dos estudios, entonces, si son positivos para uno saber la anatomía de las coronarias, pues entonces viene la angiografía, que es echar un contraste en el origen de la circulación del corazón. Es como hacer cerámica. Si uno tiene un molde de cerámica que tiene una reducción en la cintura, por decir, y uno echa un molde, pues cuando uno quita el molde, uno va a ver la reducción en la cintura. En el área que está estrecha. El angiograma es igual. Se supone que el tubo está limpio, por lo tanto, se supone que se vea una arteria que no tiene obstrucción y. No se preocupe, doctor. Ahí entendemos. Sí, continúe. El tubo se supone que esté derecho y que se vea homogéneo. Y entonces lo que uno ve es áreas de reducción y crecimiento. Esas son los bordes de las placas de colesterol. Para hacer una cirugía, esa reducción tiene que ser un 70 por ciento. En reducciones menores de 70 por ciento, si el paciente hace cambios de estilo de vida, hace dieta y toma medicamentos para reducir el colesterol, se puede ver una regresión. Y eso es lo que algunas personas pudieran malentender una vez son diagnosticados, que ellos pueden limpiar las arterias. Y eso sí es correcto si es menor de 70 por ciento. Si es mayor de 70 por ciento, el infarto va a venir primero que tú logres limpiar la arteria. Por lo tanto, ya en 70 por ciento hay que revascularizar el paciente. Además de la cirugía, existe otro procedimiento que le llaman las mallas en pacientes que tienen solamente una arteria tapada, que no es la principal del corazón, que es la de al frente. Estos pacientes, si tienen obstrucciones medianas en dos arterias y una solamente llega a 70 por ciento, a ese paciente se le puede se le puede ofrecer una malla evitando la cirugía y si hace cambios de vida, puede evitar la cirugía a largo plazo. Pero si después de la malla nuevamente regresa a su estilo de vida, es posible que en los años futuros tenga que terminar en una cirugía de corazón. Claro, podrían entonces haber algunas intervenciones mínimamente invasivas, como un poco más más llevaderas para para el paciente. Doctor, qué ventajas, qué ventajas podría tener esa cirugía de bypass coronaria por encima de otras intervenciones y digamos también qué riesgos podrían existir quizás? Sí, la ventaja de la cirugía sobre cualquier otro tratamiento está demostrada estadísticamente en estudios doble ciego, este randomizado en la que se ha demostrado que en pacientes que tienen obstrucción del tronco principal, de las dos ramas que salen del tronco principal, que entonces sería equivalente al tronco principal. O si tienen más de tres obstrucciones, la cirugía le va a prolongar la vida, porque en el momento en que se tape esa obstrucción, que es lo que va a ocurrir, él va a tener otra vía que le va a suplir sangre al corazón. Las otras alternativas que son medicamentos y malla, si la malla se tapa, no tienes otra alternativa para llevar sangre al corazón y los medicamentos, si no eres bien estricto y con la dieta, la enfermedad progresa y vas a terminar con un infarto. La cirugía tiene bien bajos riesgos. En Estados Unidos, en la mayoría de los centros acreditados, la mortalidad de la cirugía cardiovascular rondea entre un 1% a un 2%. En mi caso personal es menos de un 1%, un 0.8%. Y los otros riesgos asociados a la cirugía pudiera ser otro 1% o 2% que incluyen desde una infección de la herida o de orina o pulmonar hasta un derrame cerebral, un infarto y problemas renales. No todas las enfermedades del corazón, no todas las obstrucciones del corazón son iguales. Hay pacientes que obstruyen segmentos bien pequeños de las de sus arterias y las arterias donde nosotros hacemos el bypass están totalmente limpias. Ese es el candidato ideal para una cirugía de corazón. Hay pacientes diabéticos, pacientes con una historial familiar tan fuerte de enfermedad del corazón. Papá murió a los 50, mi hermano a los 52 lo operaron. Yo tengo 48, ya tengo dolor de pecho. Esos pacientes desarrollan una enfermedad de toda la arteria. Y cuando uno empieza a buscar dónde es que uno va a coser esa manguerita que uno quiere brincar, cuando llega aquí hay otra obstrucción después. Pues más abajo y más abajo y a veces nunca encuentro un sitio limpio. Esos pacientes salen de la cirugía con un riesgo similar, pero su expectativa de vida no es 15 a 20 años. Esos pacientes tienen una expectativa de vida quizás de 5 a 10 años. Por lo tanto, la cirugía depende no solo de que esté tapado, sino cuán severa y difusa es la obstrucción. Perfecto. Doctora, hay algo importante que quisiera que usted nos aclarara y a la gente que nos está escuchando. Esta cirugía de bypass coronaria cura la enfermedad cardíaca que produce esa obstrucción. Por ejemplo, la arteriosclerosis, la arteriopatía coronaria o solamente alivia los síntomas, digamos, del paciente para prolongar su calidad de vida. Esa pregunta es una pregunta que los pacientes no entienden. La cirugía de corazón no es una cirugía para reducir el colesterol. Es una cirugía para resolver el problema de que no le llega sangre a una porción del corazón porque tiene una obstrucción en la arteria que llega hasta esa región. Todos los órganos del cuerpo tienen suplido de arterial que lleva sangre y la enfermedad arterioesclerótica es una enfermedad sistémica. Pacientes que tienen obstrucción de las coronarias, 15 a 20 por ciento tienen obstrucción de las carótidas. 15 a 20 por ciento tienen obstrucción de las piernas. Ya le han hecho bypasses en las piernas. El corazón se expresa primero porque el diámetro de la tubería del corazón es más pequeña. Por lo tanto, se afecta primero. Pero sí hay pacientes que su primera expresión de la arteriosclerosis es enfermedad en la carótida. Y entonces en la carótida, como está vacía el cerebro, no podemos hacer bypass porque tenemos hueso. Y entonces la cirugía de la carótida lo que se hace es que se limpia una endarterectomía, se saca la placa y después se coce el pellejito de la arteria, restableciendo el flujo. En el corazón, como tenemos la arteria posterior a la obstrucción visible, pues no hay que hacer ese procedimiento. Perfecto. Sí, doctor, iba a decir algo más. Sí, para abundar un poquito en la cirugía, para hacer una cirugía de corazón, yo le digo a los pacientes que hace falta arena, piedra y cemento. Así que necesitamos la arteria, el tubo, la manguera y la manguera la tenemos que encontrar en las piernas, que es lo más común. También existen unas arterias que están detrás del esternón, se llaman las mamarias. Esas arterias han demostrado por los últimos 60 años que nunca se tapan. Nadie sabe por qué. El paciente que tiene las piernas amputadas, que le dio un derrame, que le operaron el corazón, las manos siempre las tiene. Hay algo en el desarrollo del ser humano que por alguna razón la circulación de las manos tienen alguna sustancia, alguna elasticidad, alguna característica que no desarrolla la enfermedad. Y las dos arterias que están detrás del esternón, que salen de esas dos arterias, tienen esa protección. Por lo tanto, una de las mangueras que usamos para hacer bypass es precisamente esas dos arterias que están detrás del corazón. En pacientes que tienen sus piernas amputadas, se puede utilizar precisamente las manos. Tienen dos arterias después del codo, la radial y la urnar. Por lo tanto, uno puede utilizar una radial de cada mano más las dos detrás del hueso del esternón y tiene suficiente tubería para hacer hasta cuatro bypasses. Para hacer el bypass hay que parar el corazón porque ciertamente uno puede pintar un dibujo en un velero, pero en una superficie que no se mueve es más fácil hacer la pintura. Así que la cirugía para parar el corazón, uno utiliza una máquina que circula la sangre manteniendo el cuerpo vivo completo en lo que uno hace esos dos empates. Uno mide la manguerita que no le quede muy larga o muy corta y hace dos empates. Uno para que le entre la sangre a la manguerita y el otro para que desborde la sangre hacia el corazón. Perfecto. Doctor, quise hacer énfasis también en la incidencia que tienen este tipo de intervenciones en Puerto Rico. Muchas personas se someten a esa intervención. Más o menos cuántas operaciones hacen al año. Ahora con las mallas estamos haciendo menos, pero en Puerto Rico solamente en el centro del pueblo, el centro cardiovascular, se hacían 1500, 1600 cirugías al año y entre todos los otros hospitales sobrepasa las 3000, 4000 cirugías al año. La cirugía del corazón es la cirugía más común, mucho más común que todas las cánceres juntos, mucho más común. Eso diariamente, diariamente, diariamente se hace en Puerto Rico sobre 20 cirugías del corazón en la isla. Es la enfermedad del corazón, es la causa número uno de muerte en todos los países desarrollados. Y la razón es porque hace dos mil años atrás escasamente. Lo que se comía era pez, peces y panes y el pez se hacía, no se hacía con grasa, ni con manchego, ni con prosciutto, ni con king crab. Y el pan no tenía levadura y no tenía harina procesada. El pan era súper saludable. Y según el ser humano aprendió a civilizarse, a sembrar, a sembrar maíz y entonces a cosechar harina, ese desarrollo beneficioso terminó en fincas de producción de carne, en fincas de producción de cerdo, en fincas de producción de gallina. Y entonces una mega tienda donde la cantidad de alimento que el ser humano está ingiriendo triplica en lo que se comía dos mil años atrás. Y eso es la causa. Si usted domestica a un perrito y le da más de la comida que él se merece y lo pone obeso, pues terminamos con enfermedades a causa de exceso de alimentación. En este caso, exceso de alimentación que contiene grasa y eso se mide midiendo el colesterol, que es una de mil grasas. Existen los fosfolípidos, los low density, los high density, los very low density, los triglicéridos, todas esas sustancias de grasa. Lo que pasa es que ya cuando uno ya sabe que hay cinco de las grasas malas de más, no hay que saber cuáles, cuáles más hay que investigar. Lo que hay que hacer es tratar de diagnosticar si está desarrollando la obstrucción y resolver el problema. Pero hasta que. Y este problema está peor para. Personas dos décadas menores que yo que empiezan desde sexto grado con los fast foods y hacer cumpleaños en los fast foods y a comer mucha tocineta. Y entonces vemos cuando yo entrené en los años 90, el promedio de edad que los pacientes operaba era 60, 70. Ahora el promedio de edad que se está llevando pacientes a sala son 50 a 60 y no rara vez llega a una fémina o un varón en los 35 al hospital con un infarto masivo. Y todo eso es el desarrollo y el dejar de tener que caminar, el la vida sedentaria, el descansar mucho, el no tener que ir ya al parque porque los nenes no van a jugar pelota. Los nenes están en un cuarto jugando Nintendo. Por lo tanto, es toda esa calidad de vida. Es lo que ha hecho que esta enfermedad nosotros en la escuela de medicina decíamos que es la primera, la segunda, la tercera causa de muerte. Después viene el derrame que sigue siendo la misma enfermedad y el cáncer es la tercera causa de muerte en los países desarrollados. Así es. Doctor, justamente preguntarle rápidamente la preparación que tiene un paciente antes de esta cirugía y posterior, digamos, cuánto debe permanecer hospitalización y la recuperación, la rehabilitación como es. Eso es una de las preguntas más importantes. Los pacientes que no se cuidan y de repente les da un infarto el viernes, le hacen el diagnóstico y ya se quieren operar el lunes. Pero ya le dio el infarto y yo le digo tú no aprovechas un catarro para correr un maratón, pues tú no tú no aprovechas un golpe al corazón para someterte a un maratón que es la cirugía de corazón. Tú ya sabes que tienes la enfermedad. La cirugía es para prevenir el próximo. Ya la cirugía no puede hacer. Si 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 la arteria que se tapa no se destapa en seis horas, ya es irreversible el daño. Por lo tanto, uno debe cuando a mí me consultan para evaluar un paciente que tiene obstrucciones de las coronarias. Yo tengo que escoger la fecha donde la mortalidad va a ser la más baja. Porque hay estudios contundentes que si tú los operas en el primer día, la mortalidad puede ser hasta 14 por ciento. Si esperas tres días, baja a 8 por ciento. Si esperas 14 días, baja a un 3, 4 por ciento. Y después de tres semanas se normaliza en un 2 por ciento. Por lo tanto, un paciente que vino al hospital porque le dio un infarto debe esperar 21 días. Un paciente que no esperó el no, no esperó el infarto, tuvo síntomas, fue a su cardiólogo, le hicieron el 3.000. Demostraron que puede tener la enfermedad y tú la diagnostica. Ese paciente hay que prepararlo para la cirugía. Y lo más rápido que quizás uno lo puede operar, hay que descontinuar los medicamentos que hacen que la sangre esté aguada para evitar sangrado en la cirugía. Hay que esperar tres a cinco días en lo que el contraste para hacer el estudio que afecta a los riñones lo haya botado para que con la cirugía no tenga mayor incidencia de fallo renal. Hay que estudiarle a las carótida si tiene más de 70 años, porque si le hacen la cirugía sin saber cómo están las carótidas, te puede dar un derrame durante tu cirugía. Cualquier estudio que si es diabético y tiene problemas renales, chequear una evaluación de un nefrólogo para ver cómo están los riñones. Y ese proceso usualmente toma de siete a diez días. Nuevamente, la prisa es el enemigo de la perfección. Tú tienes que hacer una evaluación completa de su riesgo de anestesia. Si es fumador y deja de fumar de siete a diez días, los resultados pulmonares son mejores. Por lo tanto, tú lo que estás evitando el próximo infarto, tú lo manejas médicamente, lo proteges con nitroglicerina y con sustancias que protegen para hacer infarto. Y entonces lo sometes a una cirugía de corazón en el mejor momento para el paciente, en el momento donde la mortalidad científicamente se ha demostrado que es la más bajita. Después de la cirugía, usualmente el paciente sale de sala bajo anestesia porque no los despertamos inmediatamente y está bajo anestesia, en mi caso, cuatro horas. Si en cuatro horas no ha tenido ninguna complicación, sangrado, está orinando bien, los oxígenos están buenos. Entonces en la mayoría de los pacientes se destetan del ventilador en ese atardecer o en el amanecer del próximo día. Y a las tres horas de haber sido destetados del ventilador, le damos una dieta clara, gelatina con jugo de manzana que son que no tienen residuos y se observan. La estadía promedio son uno o dos días en intensivo. Pero lo único, la cirugía del corazón no duele porque las cirugías que duele son cirugías que uno tiene que cortar músculo y en el esternón, en el mismo medio, los dos pectorales no llegan al medio. Por lo tanto, solamente duele la fractura y como uno la repara cuando está cerrando estos pacientes, la mayoría ni solicitan medicamentos para el dolor. Lo que sí tienen que esperar es que el hueso sane porque si tosen o respiran bien hondo, les va a molestar el esternón. Ya el corazón, ya el corazón está funcionando, le está llegando sangre, ya le está contento, él no tiene nervios, él no siente nada. La cirugía trabaja en el mismo segundo que tú la terminas, ya le está llegando sangre al corazón. La recuperación es de la entrada al corazón y por eso es que se han desarrollado técnicas mínimamente invasivas que no han demostrado que sean mejor, todo lo contrario, hacen que la cirugía sea más difícil para el cirujano y entonces los resultados no son tan perfectos. Eso es lo cirujano que me entrenaron. Decían que lo más importante era el exposure que tuvieras y ahora están diciéndote que tienes que hacer la cirugía por pequeños rotitos donde tú no puedes ver bien. Es como coger un avión y en vez de los cristales completos, hacerle dos rotitos chiquitos para que aterrice el avión porque otra persona lo puede hacer. Y no es ningún logro porque la cirugía no es mejor porque tú lo hiciste por un rotito chiquito. La cirugía sigue siendo la misma. Lo que te hiciste fue la vida, lo que hiciste en la vida más difícil. Y estuve en una conferencia donde el que desarrolló la cirugía mínimamente invasiva ya en sus últimos años, dijo en la conferencia que se arrepentía porque todos los pacientes que quedaron mal, la mayoría hubiese quedado bien si se hubiese hecho de la manera que todavía 60 años después se sigue haciendo la cirugía del corazón. Doctor, ¿qué podemos decir también de la cirugía de válvula mitral para reparar la válvula del corazón? Sobre esa, digamos, cuánto demora y también pues cuáles ventajas que podría tener. La válvula, el corazón tiene cuatro válvulas, dos en el lado izquierdo, la órtica y la mitral. La válvula órtica no hay reparaciones para válvula órtica. La mayoría de la válvulopatía de la válvula órtica es estenosis y la única que se puede reparar es la insuficiencia en casos de una disección. Es bien, es bien raro, quizá uno cada 10 años. La válvula mitral es una válvula que está entre dos cámaras del corazón. La causa más común para que esa válvula se dañe es fiebre reumática. Todavía en países desarrollados sigue siendo fiebre reumática. El problema de la fiebre reumática es que es una enfermedad del tejido de la válvula y cuando tú la reparas, abres nuevas células y el ataque reumático es mayor. Y el resultado de una reparación de válvula mitral en pacientes con enfermedad reumática son pésimos. El candidato ideal para una reparación de válvula mitral es y es usualmente mujer y es usualmente jugadora de voleibol. No sé por qué. Esa es la pregunta en el examen. Una voleibolista de 30 años que lleva jugando voleibol toda su vida se está quejando de que le parte el aire. Y cuando tú le haces un eco, tiene prolapso de la válvula mitral. Eso es un defecto de nacimiento en el que hubo mucho tejido en una de las dos aspas de la válvula. Por lo tanto, una está más alta que la otra y no cierra. En esa persona, si todavía no ha desarrollado arritmias y no está tomando anticoagulante, esa persona se le debe hacer una reparación de válvula mitral. 95 por ciento plus quedan bien con una longevidad normal. Y además pueden tener hijos, porque si tú le reemplazas la válvula mitral y le das cumadina, guarfarina, la guarfarina no solamente tiene problemas porque la embarazada puede sangrar, tiene problemas porque causa defectos congénitos en el bebé. Por lo tanto, una mujer en edad reproductiva que hay que hacer una válvula, tú tienes que lo máximo que tú puedas reparar la válvula. Si ella no quiere tener hijos y se opera para no tener hijos, entonces la y porque quiere evitar una segunda cirugía, porque si a los 30 las reparas, los chances de que en 30 años más requiere una segunda cirugía son significativos. Y si la persona no quiere volver a un quirófano, entonces se la tienes que reemplazar. Y para eso, pues se tiene que operar. Si no, no es una buena práctica. Dejase convencer de no es que yo le garantizo que no voy a tener hijos. Eso no lo puede hacer nadie. Por lo tanto, se tendría que operar. Existen muchas condiciones. Además de reemplazo, prolapso y reumática, existen válvulas que se infectan, que liquean, que hay que tratar de reparar. Existen degeneración mixomatosa de la válvula mitral, que es una enfermedad diferente porque no naciste con ella. En todas las condiciones de liqueo de válvula mitral, uno debe tratar de reparar la válvula. Y cada enfermedad tiene una reparación que es diferente. El doctor Carpentier en Europa, que fue el pionero de todas las reparaciones, tiene un capítulo completo donde él te hace un esquema y si el daño se parece a ese esquema, te sugiere qué reparación hacer. Y si no es reparable, pues vas a terminar con una válvula mecánica, que las nuevas válvulas mecánicas tienen una durabilidad de 200 años sin desgaste, que no es una mala alternativa. La ventaja de repararla es que no vas a tener que tomar un anticoagulante y si tienes un accidente, tienes más incidencia de sangrado o traumas pequeños, vas a tener moretones. Pues eso, más estar midiéndote si te sobreanticoagulaste este mes o no, eso es algo de por vida. Y cuando uno dice de por vida, se tiene que acordar que cuando uno cumpla 20 años más que yo, pues se me va a olvidar tomar la cumadina y la válvula se puede tapar. Por lo tanto, cualquier cosa que tú tengas que hacer por resto de vida, aunque suene fácil hoy, cuando todavía tenemos conciencia, se puede convertir en bien difícil a edad avanzada. Claro. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo. De verdad que esa información es muy valiosa para la comunidad que nos está escuchando. Muchas personas pueden estar a puertas de una intervención de este tipo y usted nos ha aclarado todas las dudas, las ventajas que tiene. Y también es una forma también de dar ese mensaje a las personas de cuidarse desde que son muy pequeños, de cuidar a sus hijos para que estas enfermedades no se desarrollen con el tiempo. Doctor José Rodríguez Vega, cirujano, cardiotoracico, mil gracias por haber estado con nosotros en MSP. Un placer y hay que cuidarse. Hay que cuidarse. De acuerdo. A seguir las recomendaciones del doctor y por supuesto a ustedes también gracias por conectarse. Les recordamos que esta información la puede compartir. Estamos en todas nuestras redes sociales porque la ciencia y la salud siempre son noticia. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.